Pues muy pendientes y muy atentos en próximos avances con más información de todo lo que está ocurriendo en Andalucía, España y el mundo. Bueno, estamos metidos de lleno en tiempos de negociaciones. Ya saben, a todos los niveles de presupuestos, financiación, de calidad de empleo, asuntos de actualidad que hoy queremos analizar con Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía. Muy buenos días. Buenos días. Hay mucho que tratar, ¿eh? Muchísimas cosas, sí. Bueno, vamos a empezar, si le parece, por el impuesto de sucesiones. ¿Qué le parece ese acuerdo al que han llegado Partido Socialista y Ciudadanos? ¿Qué le parece esa rebaja? Bueno, yo creo que hay un error de fondo. Yo no conozco a muchos trabajadores y a muchas trabajadoras que hayan heredado un millón de euros. Sí conozco a muchos trabajadores y a muchas trabajadoras que no llegan a mil euros de salario. Y creo que es un error eliminar esa recaudación posible y destinarla a unos fines sociales. Yo creo que al final el concepto de solidaridad, el concepto de aportar para aquellos que menos tienen, se rompe con esta sesión. Pero bueno, yo creo que hay que valorar también el conjunto del presupuesto de la Junta de Andalucía, que todavía no conocemos y que queremos detallar. ¿Qué le parece lo que se ha esbozado? Dicen, por ejemplo, desde Izquierda Unida y Podemos que esta rebaja en el impuesto de sucesiones va a afectar a otras partidas sociales. Evidentemente, la cantidad que se tendría que recaudar por este impuesto, que viene de las grandes gerencias, porque un millón de euros no le da cualquier trabajador o cualquier trabajadora, podría ir destinado a esa forma de solidaridad que son los presupuestos en partidas sociales. Evidentemente hay una minoración de esas partidas. Pero bueno, yo también creo que hay que ser en estas cosas, hay que analizar la profundidad de las partidas de los presupuestos. Por ejemplo, se han anunciado subidas en algunas partidas sociales y nosotros en Comisiones Obreras queremos ver el detalle de las partidas, porque tampoco podemos ser injustos valorando las cosas de una manera global y no entrando en el detalle de las cuestiones. Por ejemplo, a nosotros nos parece muy importante, porque ha sido una reivindicación de este sindicato de Comisiones Obreras para las personas en paro, con muchas organizaciones sociales, la renta básica en Andalucía, o renta mínima, nos daba igual el nombre. Bueno, queremos ver el detalle de esa norma que se va a poner en marcha en Andalucía y cómo va a afectar a los trabajadores que están en paro. Creo que tenemos que analizar el presupuesto al detalle y sobre todo asentando las propuestas o los elementos en aquellos segmentos de población que más los necesitan. Por ejemplo, queremos ver si las mesas y los anuncios de políticas activas, de materias de empleo, de formación para el empleo, se recogen en este presupuesto. Se acaba de prorrogar el plan Prepara para parados de larga duración, pero ¿cree que habría que darle una vuelta al sistema de protección de prestaciones por desempleo? Bueno, el sistema necesita una vuelta y un refuerzo, porque no olvidemos que en el año 2012 y 2013 se realizaron por parte del Gobierno de España unos recortes brutales, impidiendo que muchas personas entraran al sistema de protección y además eliminando las cuantías cuando una persona queda en paro y recibe su prestación por desempleo, pues mermando la cuantía que recibe. Yo creo que no solamente darle una vuelta, sino también reforzarlo y esa es la posición de Comisiones Obreras. Estamos dispuestos a hablar, pero también en nuestra tierra en Andalucía sabemos que hay algunas prestaciones y algunas coberturas que vamos a defender con mucha fuerza, especialmente desde Comisiones Obreras, como es la renta agraria que permite a muchos trabajadores y a muchas trabajadoras del campo andaluz vivir. Lo que queremos además es que se sea serio y que se sea consecuente también con aquello que se dice y después que parece que lo contrario es lo que se hace. ¿Cree que se va a conseguir en esta legislatura una financiación más justa para Andalucía? Ustedes los sindicatos también han sido llamados por la presidenta de la Junta a esa mesa en la que se intenta sacar un frente común de cara a la negociación con el Estado. Bueno, evidentemente es quizás uno de los temas, junto con la situación actual que estamos viviendo en el conjunto del Estado, por el conflicto que hay ahora mismo abierto en Cataluña, es uno quizás de los temas más importantes, porque de la financiación que tengan las comunidades autónomas, luego se deriva qué servicios públicos, qué posibilidad de empleo, qué posibilidad de inversión vamos a tener. Y creo que para Andalucía es importante y tenemos que trasladar al conjunto de los ciudadanos de Andalucía la importancia que tiene el sistema de financiación autonómica y además lo que nos estamos jugando, que es ser igual que el resto, pero en derecho, no quedarnos rezagados en el vagón de cola. Va a ser difícil, yo creo que es difícil la negociación, pero nosotros le hemos trasladado al gobierno andaluz que Comisiones Obreras está dispuesto a defender que los andaluces, que las andaluzas son iguales como que el resto, que queremos tener los mismos derechos que el resto. Ha hablado ya de diálogo, desde que hemos empezado, de sentarse a hablar, que en estos tiempos que corren es algo importantísimo, ha aludido ahora a Cataluña, me gustaría preguntarle cómo ve todo lo que está ocurriendo allí. Bueno, yo creo que es una situación bastante grave, bastante preocupante. Creo que a todas las partes responsables se les ha ido un poquito la mano, un poquito por decirlo suavemente. Creo que los trabajadores y las trabajadoras somos los principales interesados en que se cumplan los marcos constitucionales y los marcos estatutarios. Es decir, que se cumpla la norma. Cuando a un trabajador se le da una orden, aunque no esté de acuerdo, la cumple y después denuncia ante la inspección del trabajo y ante los juzgados. Nosotros los trabajadores estamos siempre dentro del marco de legalidad, aunque no estemos de acuerdo con él. Se está aplicando la reforma laboral y nosotros las estamos combatiendo. Pero creo que hay que ser serios. Creo que hay que dialogar en estos momentos y destensionar. No vale echar leña al fuego, no vale alentar conflictos, que al final los conflictos políticos, cuando acaban siendo conflictos sociales, creo que se generan problemas de convivencia. Y creo que ahí tenemos que ser todos y todas. Yo creo que el marco de... ¿No está tomando ya ese camino? Sí, el marco de referencia yo creo que es necesario destensar, relajar, dialogar y dialogar en el Congreso de los Diputados donde está la soberanía del conjunto de los españoles. Creo que ahí es donde se tiene que ver cuáles son las reglas del juego. Es necesario hablar de más capacidad de autogobierno, también de más capacidad de financiación de todas las comunidades autónomas. También hay que hablar de cómo se produce una coordinación entre las distintas administraciones, no solamente las autonómicas sino también las locales, y cómo la Cámara Territorial, el Senado, se convierte realmente en una Cámara Territorial para que se puedan debatir las cuestiones. Yo creo que esto solamente se puede resolver con mucha más democracia y con mucho más diálogo. ¿Qué le parece el acuerdo salarial que propone Montoro a los empleados públicos, ese acuerdo para los próximos tres años? Bueno, Montoro siempre se va quedando corto para lo que quiere. Yo creo que se han perdido más de 14 puntos de poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicos de este país, y creo que si se habla tanto de recuperación económica, si vemos que la gran cifra de las cuentas y resultados de las grandes corporaciones empresariales, del IBEX 35, nos anuncian que siguen ganando y obteniendo beneficios, yo creo que ahora es el momento de que se traslade a los trabajadores y a las trabajadoras. Bueno, Montoro hablaba también hace poco, cuando estábamos con la patronal dialogando sobre el acuerdo de negociación colectiva, que había que subir los salarios, la ministra Báñez también, yo creo que es necesario una subida salarial para recuperar el poder adquisitivo. La ministra Báñez anuncia que quiere reducir contratos, quiere dejarlos en tres, sería el indefinido, el de formación, y hay uno temporal que le llaman de protección creciente, que no sé si saben muy bien a qué se refiere. Bueno, yo creo que es el del acuerdo con Ciudadanos, el de la indemnización creciente, que al final lo que esconde es que todos son temporales y divide en función de los años la indemnización que esté en la empresa. Yo en estas cosas creo que lo que hay que cumplir es el principio de causalidad, que curiosamente lo recoge nuestra Constitución. Y si hablamos tanto de cumplir la Constitución, quizás alguno debería también, si lo pide para una cosa, pedirlo para otra. Y nosotros lo pedimos porque los trabajadores somos en esas cosas bastante coherentes. El principio de causalidad dice que cuando hay una actividad que es fija en la empresa, el contrato que se tiene que utilizar es el indefinido, que cuando la actividad es temporal, el contrato es temporal, y que cuando la actividad va y viene, están los fijos discontinuos. O sea, aquí tampoco hay que inventar grandes cosas, lo que hay que cumplir es el principio de causalidad. El de protección creciente no le gusta mucho, por lo que veo, ¿no? Porque al final lo que hace es homogenizar a la baja y esconder y romper ese principio de causalidad que habla la Constitución. Porque al final todo el mundo, todos los empresarios y todas las empresarias acabarían contratando por ese contrato y se rompería que lo que marca el contrato es la actividad de la empresa. Si la actividad es temporal o la actividad es indefinida. De todo esto se tiene que hablar ahora en la mesa del diálogo social, que se ha reanudado y que tiene muchos flecos también por delante, ¿no? Porque se intentan recuperar derechos perdidos, pero no parece que eso vaya a ser muy rápido. Bueno, nosotros hablamos de recuperar los derechos arrebatados, efectivamente, y de ampliar también otros derechos. Creo que es necesario que en materia de prestaciones, como bien comentábamos antes, se recupere todos los recortes que se han hecho en el sistema de cobertura, prestaciones por desempleo, subsidios, expulsiones de esos subsidios a personas que lo estaban pasando mal. Por ejemplo, muchos jóvenes que no tenían personas a su cargo se vieron excluidos del sistema. Hablamos de cómo recuperar la causalidad en la contratación, ponerle racionalidad a la contratación. No significa reducir la modalidad, sino que se utilice bien la modalidad de contratación. Y hablamos de cómo se crea empleo. No un empleo temporal, no un empleo a tiempo parcial, que está siendo la tónica dominante, que esconde fraude porque el trabajador o la trabajadora es contratado. Principalmente las trabajadoras son contratadas por horas, pero, sin embargo, se les obliga a realizar más y eso perjudica a la trabajadora en su salario, pero también a las arcas de la seguridad social porque recauda menos. Y también a la propia empresa porque los trabajadores, cuando tienen incertidumbre, es preocupante. Dice el presidente de la patronal, Juan Rosel, que no hace falta subir las cotizaciones. Ahora que hablaba de cotizar, que no es necesario subir las cotizaciones sociales. Bueno, lo de no subir las cotizaciones siempre lo dice el que tiene la sartén por el mango. Creo que los trabajadores y las trabajadoras sabemos que cuando aportamos también, porque ellos no aportan, aportamos nosotros directamente porque si no sería salario diferido. Eso que aportan los empresarios que dicen que no se suban las cotizaciones son nuestros, es de los trabajadores y de las trabajadoras. Y nosotros, los trabajadores, queremos aportar. Queremos aportar para tener escuelas públicas, para tener centros sanitarios públicos, para tener una atención primaria digna, para tener carreteras. Lo que queremos aportar y creemos que tiene que aportarse en función de quién tiene más y quién tiene menos. Bueno, y los empresarios españoles están dando una cuenta de resultados muy positivas. No todos, evidentemente. Hay una gran patronal y una pequeña patronal que está también sufriendo las consecuencias de la crisis. Y si los trabajadores no tenemos salario, si los trabajadores no tenemos empleo, al final quienes se ven mermados también en su actividad son las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que el círculo de la rueda, además de ser económicamente necesario, es justamente necesario para que la solidaridad también se dé y tengamos elementos públicos. Eso sí genera derechos. Sí, imagino que han podido hablar con los sindicatos de los trabajadores de Airbus. Hay ahora mismo mucha preocupación en la plantilla tras ese anuncio de que no se está vendiendo como se esperaba el A400M. No sé qué le han trasladado. Bueno, los compañeros y compañeras lo que piden es prudencia. Prudencia, tranquilidad y negociación. Porque quizás esta empresa es una de las empresas donde hay más diálogos y donde los trabajadores y las trabajadoras han permitido que haya siempre, que hay un conflicto, una reubicación, haya elementos que permitan salvar el mayor medida de flexibilidad interna, que permitan salvar el empleo. Yo creo que no se puede ser alarmista con una de las mayores actividades que tiene Andalucía, y especialmente Sevilla y Cádiz, dos lugares que yo creo que son importantes por el efecto tractor que tienen. Pero creo que hay que darle margen a la negociación colectiva. Es necesario que en Andalucía haya una estrategia aeroespacial, porque también va a permitir arraigar nuevos clientes, nuevos proveedores. Y yo creo que en estas cosas hay que dejar también que los que están en las mesas de negociación, que los compañeros que saben, no se genere en el entorno un clima hostil para no poder seguir situando mayor carga de trabajo en unos sitios, pero también reubicar en otros sitios cuando no hay esa carga de trabajo. Eso es lo que permite la negociación colectiva. Claro, negociación colectiva. Muchos convenios colectivos están parados desde hace años. No sé si es el momento de revitalizarlos. Bueno, nosotros llevamos intentando revitalizarlos mucho tiempo porque creíamos que la crisis no es un problema económico o no se debe recortar, al contrario, se tiene que invertir para crecer. Pero se ha utilizado como una excusa para recortar derechos y para lastrar y mermar a la negociación colectiva. Y creo que en estas cosas siempre la negociación colectiva es una cosa de dos. Si el que tiene la posibilidad, los medios de producción, los capitales, no quiere negociar, solamente al movimiento sindical, a los trabajadores, nos queda presionar. Presionar y organizarnos. Y yo creo que ahora salimos del 12 Congreso de las Comisiones Obreras marcando una estrategia a la ofensiva y estamos teniendo reuniones, estamos teniendo encuentros con los compañeros y compañeras para ponerle nombre a esa ofensiva que se llamará recuperación de la negociación colectiva y de los derechos arrebatados. Hemos hablado de los trabajadores, pero no me quiero olvidar de los pensionistas, porque tienen ustedes una marcha entre manos, creo que comienza en octubre, ¿no? Sí, el 30 de octubre damos el pistoletazo de salida. ¿Por unas pensiones dignas? Por unas pensiones públicas y dignas. Yo creo que hay que remarcar públicas y dignas. Creemos que los pensionistas y las personas que tienen pensión han sufrido también las consecuencias de la crisis con ese factor de revalorización, que hasta cuesta decirlo, y con la reforma que hizo el Gobierno del Partido Popular en el año 2013, que no solamente mermó la capacidad adquisitiva, es decir, el montante que cogen los pensionistas y las pensionistas al final de mes, sino que lo que ha ido es quitando a poquito a poco vida al sistema, porque se ha ido vaciando la hucha, se está yendo a préstamos para poder cubrir esas pensiones, y donde no se ataca es cómo el sistema de ingresos se refuerza, y nosotros creemos que el sistema de ingresos es fácil de incrementarlo, y eso se llama empleo y empleo de calidad, y eliminar aquellas cláusulas, aquellos elementos que se pusieron en el año 2013, pues que han ido abriendo el grifo excesivamente para llevarlo a la privatización encubierta. Hay mucha tarea por delante y hay muchos frentes abiertos, le deseamos mucha suerte. Por cierto, la primera mujer que lidera comisiones obreras en Andalucía, y además con todo el consenso de la organización, eso le debe servir de motivo de orgullo. Bueno, de orgullo y de mucha fuerza, yo creo que eso nos está permitiendo consolidar que Comisiones Obreras es el primer sindicato en Andalucía, el primer sindicato de trabajadores y de trabajadoras de esta tierra, y nos está permitiendo además también generar esa ilusión colectiva que nos marcamos en el Congreso, y que yo creo que, bueno, con el esfuerzo de todos los hombres y mujeres de Comisiones Obreras vamos a conseguir que los andaluces recuperemos muchos derechos. Curioso el compromiso de Ecija con los derechos de los trabajadores y la lucha sindical. Su compañera de UGT también es de Ecija, ¿no? Sí, sí, Carmen, Carmen. Carmen, también están las dos mano a mano. Mano a mano, por los derechos de los trabajadores. Siempre la unidad de acción para Comisiones Obreras es importante y estratégica, porque nos sentamos en muchas mesas negociando convenios, y creo que el objetivo final es conseguir mejora para que la gente sea un poquito más feliz, que es de eso de lo que se trata. Pues muchísimas gracias, Nuria López, por venir a la Televisión Pública de Andalucía. Seguiremos hablando seguro. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Vamos a recorrer...